2014 Solo dan Solo dan Que enamoras cada día y no te miento Cosa ya más rara que de ahí nació este sentimiento Cosa de la nada que decía que pasó yo no lo entiendo Porque sentía celos cuando otro ya te andaba viendo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque eso fue constante, eres mi mejor amiga y contigo iba a todas partes Con eso iba ya ganando puntos, ahora no me puedo ir Porque ya mi corazón quiere ir contigo ya más junto Decidí soltarlo, te lo dije, lo que siento y tú seguías en mi rumbo Más allá más tarde me llamaste y confesaste que también yo te gusto Eso me alegró, hubiera visto ya mi corazón como saltó Así él se quedó cuando él ya te escuchó Él me like de tu boca, que de tu boca ya salió Eso me alegró, hubiera visto ya mi corazón como saltó Así él se quedó cuando él ya te escuchó Él me like de tu boca, que de tu boca ya salió Son los sentimientos que tengo hacia ti Son los pensamientos que no me dejan ya dormir Tú te me vuelves cada día en mi mundo Tú eres ya mi amiga y lo que siento más que un gusto Son los sentimientos que tengo hacia ti Son los pensamientos que no me dejan ya dormir Tú te me vuelves cada día en mi mundo Tú eres ya mi amiga y lo que siento más que un gusto ¿Quién diría que de ti me enamoraría mi mejor amiga? Gracias por todo, por escucharme de mis problemas Y mis dilemas Y también te diré que de ti me enamoraría mi mejor amiga Y también te diré que de ti me enamoraría mi mejor amiga Gracias por todo, por escucharme de mis problemas Y mis dilemas Y mis dilemas Y mis dilemas Y mis dilemas Y cuando te necesité Hasta ahora yo no siento todo esto más ok Tengo antecedentes míos que te cuesta ya creer Fui un mal chico en el pasado Pero déjame decirte poco a poco cambiaré Déjamelo al tiempo y te vas a sorprender Aunque muchas chicas me pregunten en ti que me fijé Solo yo respondo que eres una imagen sorprende Ejemplo de mujer Que eres diferente De amor vamos de frente Que el amor es de dos Y no lo que dice ya la gente Te quiero más frecuente Toma ya mi corazón Y cuida lo que eso te mereces Que eso te merece y mucho más Mira ya my love Forever estará contigo ya mi corazón Aunque en el principio esto parecía más un susto Ahora lo confieso amiga Y esto más que un gusto Aunque en el principio esto parecía un susto Ahora lo confieso que te quiero amiga Y esto más que un gusto Más que un gusto Son los sentimientos que tengo hacia ti Son los pensamientos que no me dejan ya dormir Tú te me vuelves cada día en mi mundo Tú eres ya mi amiga y lo que siento más que un gusto Son los sentimientos que tengo hacia ti Son los pensamientos que no me dejan ya dormir Tú te me vuelves cada día en mi mundo Tú eres ya mi amiga y lo que siento más que un gusto ¿Quién diría que de ti me enamoraría mi mejor amiga? Gracias por todo, por escucharme de mis problemas De mis dilemas, por el perdón, por el perdón Cuando te necesite ¿Quién diría que de ti me enamoraría mi mejor amiga? Gracias por todo, por escucharme de mis problemas De mis dilemas, por el perdón, por el perdón Cuando te necesite Ya, si, es el ser, da que a toque, ya no Vi aquí el récord, papá, si, más que un gusto Tú ya sabes pa' quién va esta canción, sinceramente Sí, la que la está escuchando ahorita Va pa' ti Ey, solamente tú Sí, más que un gusto Vi el salvador, primo Trece de la sexta Ya, ya, ya Esta canción Lo para Dante ¿Ok? A veces uno nunca se imagina que Que se puede enamorar de la persona que tiene siempre al lado Y a veces Eso pasa en los mejores amigos Así que nunca tengas miedo de enamorarte De una persona cercana ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!